los libros son atemporales nunca pasan de moda hoy os traigo un vídeo con cinco de mis muchas novelas históricas favoritas comenzamos porque tengo un problema con la batería de la cámara y no me va a dar tiempo a grabar más que cinco hola a todos qué tal bienvenidos un día más a la pecera hoy os traigo un vídeo con cinco novelas históricas favoritas de mi vida hay más hay muchas pero sólo os traigo cinco porque tengo un problema con la batería de la cámara y no me va a dar tiempo a grabar más que cinco esto es otro de los dramas de booktube el caso es que durante el mes de mayo realizamos en la en el club de lectura de la pecera en la iniciativa del mayo histórico yo quería haberos subido este vídeo con recomendaciones de novela histórica durante ese mes pero por problemas de programación me ha resultado completamente imposible así que os traigo este vídeo en el mes de julio porque tampoco pasa nada los libros son atemporales nunca pasan de moda podéis leer cualquier libro cuando os apetezca y la verdad es que la novela histórica siempre se le puede hacer un hueco porque hay novela histórica para todos los gustos en el canal podéis encontrar ya vídeos de novela histórica por ejemplo la de asur de francisco narla también os ha recomendado de este autor ronin y también tengo un vídeo recomendando novelas históricas cortitas que os voy a dejar por aquí arriba el enlace al vídeo porque sí que es verdad que tendemos a pensar que la novela histórica suelen ser bastante tochos los libros no sé exactamente por qué sí porque la trama lo requiere así o porque el editor dice mira como es novela histórica necesito que me escribas un libro de mil páginas menos no pues sólo puede ser no lo sé pero es verdad que la novela histórica suele ser libros bastante largos en ese vídeo que en el que os hablo de tres novelas históricas cortitas está fenomenal porque son tres novelas que están muy muy bien ambientadas y son cortas rondan las doscientas trescientas páginas más o menos son el manuscrito de piedra el manuscrito de fuego y el manuscrito de nieve forman parte de una pentalogía que también está el manuscrito de aire y recientemente se ha publicado el manuscrito de barro que aún no me ha dado tiempo a leerlo todos ellos escritos por luis garcía javenina que os recomiendo muchísimo estos libros de novela histórica porque insisto están muy muy bien documentados y muy bien ambientados y la trama es muy original otra de mis novelas favoritas es de ken follet pues los pilares de la tierra que no hay reseña en el canal pero un mundo sin fin sí que tiene reseña que también os voy a dejar por aquí arriba el enlace al vídeo una novela que me encantó como ya os he hablado de estas novelas hoy vengo con otras recomendaciones y la primera de ellas que os quiero traer es la recomendación del médico de noah gordon esta es una de mis novelas favoritas de género histórico está ambientada en londres en el siglo 11 en el oscurantismo de la edad media esta ocasión el protagonista de esta novela es un niño de nueve años llamado robert cole que se queda huérfano a esta temprana edad y como no tiene pues muchas opciones acaba de aprendiz de un cirujano barbero charlatán que va recorriendo inglaterra vendiendo un brebaje cura lo todo en el momento que él se queda solo este niño descubre que tiene un don y cuando está con este charlatán durante estas andanzas descubre su pasión por la medicina en un momento determinado el niño vuelve a quedarse otra vez solo bueno ya va siendo un poquito más mayor y esta vez intenta que un médico judío lo coja como ayudante pero el médico no quiere porque es cristiano y quedaría marcado si él lo formara el niño robert cole no entiende la guerra de religiones y al descubrir que los mejores médicos son los árabes viaja a persia para aprender del mejor médico de la época y sin a es verdad que esta es una novela cautivadora es un poco larga así tiene 893 páginas la letra bueno no la veis pero es diminuta 893 páginas en una edición bastante viejilla de bolsillos amarilla ya la pobre del año 2000 a pesar de ser larga es una novela ideal 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 para iniciarte con las novelas históricas al principio es verdad que tiende a ser un poco lento pero después ya va cogiendo un poquito de ritmo y es adictiva fascinante todo lo que el autor nos va contando de la medicina y algo muy significativo de este libro es la diferencia de métodos usados entre europa y oriente en europa los métodos utilizados en la medicina son muy supersticiosos y la medicina oriental en aquella época estaba muchísimo más desarrollada pero no sólo nos va a mostrar la diferencia entre estos continentes sino que nos va a dar también una versión de la medicina a través de las religiones la cristiana la judía y la musulmana la diferencia de tratamiento de los enfermos en una época muy complicada ya que los médicos debían atender y debían además enfrentarse a continuas epidemias no sólo esto de la epidemia nos ha pillado ahora sino que antiguamente ya había muchísimas pandemias por último deciros de esta novela que el médico forma parte de una trilogía la trilogía de la familia col después del médico está el chamán creo que era y la doctora con la mila doctora col no está bien ya está ambientado en el siglo 20 pero no me acabo de encantar el chamán me gustó muchísimo también mucho 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 todos ellos están relacionados entre sí porque nos muestran diferentes momentos históricos de una familia cuyos miembros pues se dedican a la medicina eso sí los podéis de manera independiente porque hay mucha diferencia entre una época histórica entre un libro y otro los podéis de leer de manera indistinta pero pertenecen todos a la misma familia es una novela maravillosa para empezar con el género de la novela histórica nos va a defraudar si la lees y no os gusta lo hablamos no os preocupéis porque es que estoy segurísima que os va a encantar otra de mis novelas favoritas históricas es en el país de la nube blanca de sarah lark esta es una novela fantástica y maravillosísima en el inicio de esta novela arranca en londres en 1852 en la época victoriana la época victoriana es llamada así por el periodo de reinado de la reina victoria entre 1837 y 1901 que está principalmente marcado por la revolución industrial la consolidación de la economía y algo muy fundamental que trata este libro es el sistema colonial provocando un aumento hacia finales del siglo de los conflictos entre las colonias la mayor parte de esta novela se va a desarrollar en nueva zelanda que se convirtió en colonia británica en 1840 se le concedió su autonomía en 1852 bajo la constitución de nueva zelanda por el parlamento del reino unido durante este periodo la industria de la ganadería comenzó a expandirse y hacia finales del siglo 19 la mejora de los medios de transporte fue posible gracias a la exportación de lanas carnes y productos de granja esto además se va a ver muy 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 reflejado y es algo muy importante dentro de esta novela en 1893 se convirtió en el primer país del mundo en conceder a las mujeres el derecho a votar en elecciones nacionales eso lo consiguió nueva zelanda de qué trata esta novela bueno pues trata de dos chicas jóvenes creo que una tiene no recuerdo bien pero me parece que una tenía como unos 27 28 años no llegaba a los 30 y la otra menos de 20 17 18 por allá andaban son dos chicas jóvenes de diferentes clases económicas una es hija de un lord y la otra una institutriz que coinciden en un viaje en barco desde inglaterra con un destino a nueva zelanda las dos van para casarse esta es una novela de aventuras de amores de historia y nos va a retratar muy muy bien cómo fue el proceso de colonización los conflictos con los indígenas por la expropiación de la tierra por parte de inglaterra el engaño que sufrió este pueblo las tradiciones que tenían los maoríes muchos detalles nos va a contar esta novela descripciones el choque cultural entre los dos pueblos como por ejemplo que los maoríes tienen que aprender nuevas culturas los invaden y no conocen el idioma no conocen la cultura de los ingleses tienen que aprender a hablarlo a escribirlo nos va a hablar también de la creación de estas colonias inglesas nos habla muchísimo del tema de la ganadería y de la agricultura y por supuesto de la vida de las mujeres en una tierra muy 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 hostil es una novela muy visual está contada de una forma muy amena muy entretenida está muy bien documentada si no conoces esta parte del mundo en este momento histórico es un buen libro para atender esta historia y sus costumbres también forma parte de una trilogía que os recomiendo muchísimo los tres libros de sala lar bueno no solo los tres libros de sala lar os recomiendo todo lo de sala lar porque es maravillosa pero a mí el que más me gustó de todos fue en el país de la nube blanca otro de mis novelas históricas favoritísimas de la vida que me encantó me gustó muchísimo en esta edición tan horrorosa que por cierto me parece que planeta tiene una edición conmemorativa de la publicación de este libro súper bonita yo tengo de esta cosa es de parte de la princesa muerta de que ni se moran es una novela con tintes autobiográficos esta novela comienza en el imperio otomano en 1876 y termina en parís a mediados del siglo 20 más o menos en la época de la segunda guerra mundial ahí termina de esta manera la autora nos va a dar un paseo muy muy interesante desde finales del siglo 19 pues por distintos países turquía el líbano va a pasar también por la india una época en la que la protagonista de esta novela vivió y es un ambiente como muy exótico hasta mediados del siglo 20 que termina en francia en plena guerra mundial en plena segunda guerra mundial esta novela cuenta la historia de selma raúf janin nieta del sultán otomano murad quinto es un sultán que estuvo apenas tres meses en el poder debido a muchas intrigas palaciegas bueno que hicieron que lo destituyeran y lo encerraron junto a toda su familia en un palacio en lugar de expulsarlo del país lo tuvieron retenido en el palacio y nada fue preso en su propio palacio durante 28 años que vivió en cautividad que supuso que estuviera en cautividad pues que él estuvo preso pero su familia también sus hijos sus nietos todas las personas que iban naciendo de su familia se estaban presos y estaban también viviendo en cautividad fueron unos años la verdad que bastante bastante dramáticos la protagonista la madre de selma la protagonista de la historia vivió 25 años encerrada también en ese palacio la historia comienza cuando muere el tío abuela de selma o sea el hermano de su abuelo el tío de su madre el que realmente los encerró en el palacio es tan interesante la vida de selma como la de su madre a la que estuvo muy muy unida y la marcó profundamente la madre de selma fue una mujer muy fuerte de grandes convicciones arraigada a las tradiciones otomanas ella tuvo hijos desde dentro de este cautiverio y era muy muy estricta con sus hijos además tenía una marcada personalidad con un carácter muy fuerte que vivió prisionera en un palacio vivió la guerra la revolución y el exilio es una mujer realmente la vida de esta mujer es realmente apasionante este libro está dividido en cuatro partes la primera parte está ambientada en estambul la capital del imperio otomano la segunda parte en el líbano la tercera en la india y la cuarta parte en francia y además tiene un epílogo la historia es muy muy entretenida es real dura relata muy bien las costumbres otomanas los lujos la vida en el palacio la organización como se organizaba en la vida familiar porque estaban cautivos cuando podían o no salir porque a pesar de estar cautivos sí que es verdad que él tenían momentos en los que sí podían salir al exterior y además refleja cómo era la educación de estos niños presos en un castillo de lujo en un palacio de oro la educación los matrimonios tanto en turquía como por ejemplo en la india en un país fascinante pero muy 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 duro para una mujer es un libro fascinante y tiene un final con una de las frases que a mí más me ha impactado de la literatura maravilloso os recomiendo muchísimo de parte de la princesa muerta otra novela histórica que me encantó y como estáis viendo están ambientados en distintos continentes esta vez nos vamos a asia y concretamente a china es la buena tierra de peli sebac y bueno esta es una novela maravillosa este libro nos habla de cómo era la vida en la china precomunista ambientada a finales del siglo 19 creo y a principios del siglo 20 a través de sus personajes como vamos conociendo las costumbres la forma de vivir que tiene toda esta generación esta novela trata de guanlu en un momento determinado la madre fallece y él tiene que hacerse cargo de las tierras y de su padre qué pasa que como ve que no puede con todo necesita una mujer la única forma de conseguir a una mujer porque como él es agricultor y no puede tener esclavas por el estatus social que él tiene decide casarse entonces elige para ello a una esclava holán de una familia rica la familia guan esta familia tiene muchas esclavas que las venden en matrimonio a veces a casa obviamente holán tiene que atender al suegro la casa al marido las tierras porque va a trabajar allí con el marido a los hijos según van naciendo y van llegando pues tiene que atender todas estas circunstancias la mujer no para es impresionante el papel que tiene holán en esta historia aunque es verdad que en esta historia la tierra tiene muchísimo peso porque es como su mayor tesoro la tierra representa su vida y todo lo que pueden llegar a poseer todo procede de la tierra entonces la tierra aquí es muy protagonista dentro de la novela pero el papel que tiene holán dentro de esta novela es imprescindible aunque el protagonista es el marido vemos además las costumbres chinas por ejemplo las mujeres jóvenes se le vendaban los pies para tenerlos pequeños en este caso holán no era muy querida porque tenía los pies grandes y también algo muy curioso es que los ancianos compraban por anticipado su féretro y convivían con él sin ningún problema con el tema de las supersticiones lo tenían allí el féretro en casa hacer varón significaba un orgullo para la familia mientras que en hacer mujer eran relegadas y además eran vendidas como esclavas o concubinas conviviendo bajo el mismo techo con la esposa legítima esto sucedía cuando ellas ya tenían cierta edad o acababan como esclavas como concubinas esta novela tiene una notable intensidad emocional la historia es muy ágil es muy fácil de entender es muy dramática y está tan tan bien escrita puedes llegar a sentir el dolor la emoción las adversidades que tiene esta familia todas aquellas adversidades que tiene que superar el hambre la pérdida de la libertad la muerte pero también también hay compasión conformidad y siempre queda un poquito de esperanza y por último os traigo uno de mis libros de novela histórica que se ha convertido en novela favorita en este año que ha sido una delicia leer este libro y se trata de la octava vida para abrirca de la autora nino aratis willy o vete tú a saber cómo se pronuncia esto la octava vida para abrirca es una novela que trata una saga familiar donde la autora nos va a dar un repaso por la historia de georgia y rusia durante el siglo 20 una historia marcada por una época durísima política y militarmente siempre estaban en conflictos bélicos la anexión de georgia a la unión soviética la revolución la dictadura las guerras mundiales si algo caracteriza esta novela además de la saga familiar es que tiene un contexto histórico perfectamente descrito como novela histórica si quieres conocer cómo vivió durante un siglo entero esos países os recomiendo muchísimo la octava vida para abrir la novela comienza con niza que tiene que ir a buscar a su sobrina bril y en el viaje le cuenta la historia familiar que comienza en georgia 1917 con estás ya que es la bisabuela de niza e hija de un fabricante de chocolate estás ya se enamora de simon un oficial de la guardia blanca y en ese momento está ya la revolución la pareja se casará precipitadamente simones enviado a la guerra cambia de bando y estás ya se va a buscarlo atravesando georgia y rusia en medio de una revolución ella acaba viviendo creo que era con tecla que era prima del primo de su padre que la acoge y este es el inicio de la historia no os voy a contar más porque es extensísima pasan por toda la saga familiar de creo que eran seis generaciones o me parece y es fantástico la novela mezcla la novela histórica las sagas familiares la tragedia las lealtades el amor la traición el hambre la guerra la lucha por sobrevivir por ser libres hay personajes reales que se identifican perfectamente en la novela mezclados con otros ficticios y a pesar de esta mezcla que tú ves al personaje real interactuar con un personaje ficticio la historia está tan bien escrita que no resulta chirriante ni rara está todo junto pero no está revuelto se distingue a la perfección lo que es la realidad y lo que es ficción pero está muy bien muy bien llevado tiene un pequeño toque de realismo mágico con el tema del chocolate y hay que destacar la narración porque es muy fluida y a veces tiene un don especial esta autora y es que te está contando a lo mejor una historia muy muy dramática de una forma tan poética tan bonita que es que es sobrecogedora como eres capaz de percibir tanto sentimiento es una novela muy muy recomendable os recomiendo muchísimo muchísimo la octava vida una de mis novelas favoritas históricas que he leído recientemente y que os la voy a recomendar siempre y estas han sido mis cinco novelas históricas favoritas no de la vida porque tengo muchísimas más he leído más novelas históricas y ahora os iré subiendo más vídeos de novelas históricas dejadme vosotros abajo en los comentarios qué novelas históricas favoritas tenéis o alguna de ellas cuáles recomendáis cuáles no os han gustado tanto y se pueden prescindir de ellas de estas también tengo yo alguna no vayáis a pensar que todas las novelas históricas son maravillosas en algunas son bastante prescindibles y nada más dejadme en los comentarios cualquier otra cosita duda queja o sugerencia que queráis decirme que estoy encantada del eros y de responderos y nos vemos la semana que viene chao